Algunos médicos veterinarios de aquí de la ciudad, como la doctora Inés, el doctor Ariel y su servidor, y el doctor Gerardo, vamos a ir a apoyar a los de la Sociedad Protectora de Animales de allá de San Luis, Río Colorado, con la intención de bajar la población canina también. También, pues, cabe mencionar de que ya hemos ido algunas veces, incluso cuando hemos hecho castraciones aquí en años anteriores, también nos vienen a apoyar colegas veterinarios de otra ciudad, como de Hermosillo. Entonces, pues, en este caso, el Colegio de Médicos Veterinarios, pues, vamos a ir representando al colegio de aquí de Nogales. Y, pues, nada más para que se entere la ciudadanía de que es bien importante bajar la población canina. Estamos en coordinación y estamos en constante comunicación. Y, pues, es por un bien común. La gente, la sociedad se beneficia y, pues, tenemos que poner nuestro granito de arena también. Tenemos que hacer una labor artruista ahí, ¿no?